¿Cómo tiene tiempo para el miedo? El miedo es el estado más ingrato que existe. ¿Qué lujo es estar sentado temiendo cosas que ni siquiera han sucedido? Nunca he podido disfrutar de este lujo. Ustedes casi lo toman como algo que hacer en lugar de hacer un trabajo real. Porque los humanos tienen que enfrentar problemas. La mente tiene que trabajar, así que si no estás resolviendo problemas reales, estás tan cómodo que puedes sentarte a vivir una realidad falsa, creando problemas falsos, hasta que finalmente los resuelves en tu mente, horas después o meses después, o hasta que te desgastas tanto que ya no puedes procesar otro posible resultado. ¿Cómo no ves esto como algo psicótico? No debería haber ningún miedo cuando se trata de las acciones que deben tomarse. Le debes un cierto nivel de vida a todos los que te rodean. No hay nada más ingrato que no tener ningún resultado. El papá borracho, perdedor, gordo y estúpido que aún no ha logrado nada en su vida, que diga que todo es posible, es enfermizo cuando no está haciendo nada. Puedes perseguir tus sueños, cariño, te dice, cuando él ni siquiera se ha acercado a eso. ¿Cuántas personas conoces realmente que persiguieron sus sueños y cuántas aceptaron un no por respuesta? ¿Cuántas personas me dicen que quieren intentarlo y descubren que esto no es algo que se intenta? ¿Ves la vida que he creado? ¿Crees que intenté llegar aquí? ¿Esto fue tan intencional que te haría morir? ¿Ustedes morirían si tuvieran que ser tan intencionales como yo? Cada pensamiento, cada paso, cada movimiento que he hecho ha sido tan directamente intencional para mí, resultado, que los desmoronaría. ¿Por qué? Porque son las personas más condicionales que he conocido en mi vida. Si pusieran tanto esfuerzo como yo, tendrían que estar garantizados todo esto. Y eso arruinaría su alma. Se convertirían en las personas más amargadas si no obtuvieran el resultado más grandioso de todo este trabajo. Alguien como yo se dio cuenta hace mucho tiempo de que nunca conocerás el amor en esta vida hasta que aprendas a amar tu trabajo. Hasta que aprendas a amar el trabajo que se tiene que hacer. Nunca conocerás el amor en absoluto de no ser así. ¿Qué es el amor para mí? Nada. Paz. Quetud. No más pensamientos negativos. Ni siquiera es un sentimiento positivo. Es solo no tener más pensamientos negativos. Todo para mí siempre ha sido un proceso de eliminación, donde me deshacía de pensamientos y sentimientos internos negativos. Eso era suficiente pago para mí. Pero supongo que estos blandos, que nunca han pasado por nada, se sienten tan merecedores que no tienen ningún dolor. Están bien con no hacer nada. Mi llamada interior es tan urgente que nunca tengo la libertad de tomar una mala decisión. Mi llamada interior es tan precisa y tan urgente que antes de tener un pensamiento que me saque de alineación, ya están sonando alarmas y banderas rojas. Ustedes que aún cometen fraudes contra ustedes mismos, contra nuestro Creador, contra su camino, cuando saben que están actuando fuera de alineación y simplemente dicen al diablo. Saben que han oído estas sirenas, estas banderas rojas cayendo delante de ustedes, señales de alto, todo tratando de hacer que se detengan y siguen comprometidos en autodestruirse. Si están escuchando una voz interior que les dice que se detengan, es porque su llamada es muy urgente y algo malo va a suceder. ¿Recuerdan cuando eran niños cometiendo errores? ¿Oían esa llamada? No, porque aún tenían muchas cosas que aprender, muchos errores por cometer, para ganar sabiduría. No escuchábamos esa llamada cuando éramos niños, como, sí voy a fumar eso, sí voy a beber eso, sin pensar, me arrepentiré de esto. Eso solo ocurre cuando te haces mayor y tu llamada a la grandeza, a caminar tu camino y ser la persona que se supone que debe ser en esta vida, comienza a desarrollarse. Ahí es cuando tu llamada es urgente. Si la escuchas muy fuerte, para de beber, de comer como comes, de tratar a tu pareja con esa energía negativa. Ella lo siente. Puedes sonreírle todo lo que quieras, pero si tu diálogo interno sobre ella es negativo, ella lo sabe. Vas a tener que darte cuenta de que cuando tu frecuencia cambia, la gente lo siente y saben que algo está mal. Si estás haciendo las cosas por la noche que no querrías que tu hija, tu esposa, tu gente, tus amigos supieran, confía en mí, ellos lo saben. Te sienten al día siguiente y piensan, es un verdadero pedazo de mierda, no quiero ser parte de lo que estás haciendo. Deja todas las cosas que te mantienen fuera de la alineación y observa. Asegúrate de que tu testigo mental esté agudo y observa tu mente trabajar. Estás amargado porque te esforzaste tanto, estás estableciendo condiciones y estándares que deben cumplirse, que si sigues trabajando y siendo tan buen tipo, debes rendir frutos, eres un estúpido. Se supone que debes ser así de todas formas. No hay una excusa para tener estándares bajos como hombre, como un ser humano. Ahí es donde todo comienza. Una vez que tienes esto, obtienes una cosa que cambiará tu vida, claridad. Una vez que has sido una buena persona por un largo tiempo, obtienes el único regalo que cambiará tu vida. Y eso es claridad. Cuando tienes esa claridad, caminas sin esfuerzo hacia tus metas. Todo lo que intentas hacer es tan claro, es tan fácil. Caminas como yo preguntándote qué demonios les pasa a estas personas. Y luego recuerdo, oh, no tienen claridad alguna. Ninguna. Aún están sufriendo de una deuda kármica que está destruyendo totalmente su visión. Están disociados al máximo. Ustedes deben escuchar, escuchar. La claridad no llega por casualidad. Es un resultado directo de vivir en alineación con tus principios y con tus valores. Cuando abandonas las excusas y decides vivir una vida de integridad y esfuerzo constante, se obtiene claridad. Esta claridad es lo que te permite avanzar con confianza hacia tus metas, sin ser desviado por dudas o miedos infundados. La mayoría de las personas no tienen esta claridad porque no han pagado el precio de la autodisciplina y el sacrificio personal. Siguen viviendo en un ciclo de autocomplacencia y evasión. Nunca llegan a experimentar el poder de una mente despejada y un propósito claro. El proceso de eliminación del que hablo es clave. Se trata de eliminar las distracciones y las actividades que no contribuyen a tu objetivo final. Es un proceso continuo de purificación mental y emocional que te permite concentrarte en lo que realmente importa. Esto requiere un nivel de autoevaluación y honestidad que la mayoría de las personas evita. Prefieren vivir en una zona de confort, aunque esa comodidad esté llena de problemas inventados y ansiedades innecesarias. Vivir en alineación significa tomar decisiones que estén en consonancia con tus objetivos a largo plazo. Esto puede significar renunciar a placeres temporales o enfrentarte a desafíos difíciles, pero el resultado es una vida de mayor significado y satisfacción. Cuando te comprometes con este nivel de integridad, la claridad se convierte en tu estado natural. Ya no estás distraído por deseos superficiales o preocupaciones triviales porque sabes exactamente lo que quieres y cómo conseguirlo. Además, la claridad te da una ventaja competitiva en cualquier esfuerzo que emprendas. Cuando tienes una visión clara, puedes tomar decisiones más rápidas y más efectivas. No te quedas paralizado por la indecisión o la duda porque confías en tu camino y en tus capacidades. Esta confianza te impulsa a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Por otro lado, la falta de claridad lleva a la procrastinación y la ineficacia. Sin una dirección clara, es fácil perder el tiempo y energía en actividades que no te acercan a tus objetivos. Esto crea un ciclo de frustración y desmotivación que puede ser difícil de romper. Muchas personas viven así, viven sus vidas de esta manera, moviéndose sin rumbo y sintiéndose insatisfechas, porque nunca han tomado el tiempo para clarificar sus verdaderos deseos y propósitos. Y es así como terminamos. Gracias por ver el video hasta acá. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Acabo de terminar el video del Mastermind de Miami número 5 y planteé un punto muy válido. Me refiero al miedo que ustedes, hombres adultos, tienen. Ese miedo es el maldito problema. Se dan cuenta de que, al andar todo el día con tanto miedo, se lo transmiten a su gente. Realmente, realmente creo que lo mejor que les puedo dar a las personas a través de mi contenido, mi entrenamiento y mi maldita personalidad es mostrarles que dejen de tener miedo a la vida, miedo a vivir y el efecto negativo que eso tiene en todos a su alrededor. Literalmente la mayoría de los padres son unos malditos miedosos. Estábamos justo ahora en el yate y Alisa quería saltar del tercer piso. Pero, maldita sea, sí, lo íbamos a hacer, íbamos a subir. Ni siquiera creo que la mayoría de los padres la apoyarían. No lo sé, probablemente te lastimes. ¿Por qué todos tienen tanto miedo de ir tras lo que quieren? Un niño sube al piso más alto y salta. ¿Lo entienden? El negocio que quieres hacer, ve al piso más alto. Y salta. Arregla tu maldito paracaídas en la caída hacia abajo. ¿Lo entienden? Eso es lo que hice yo. ¿Creen que yo sabía cómo dirigir un maldito negocio de entrenamiento perfectamente cuando empecé? ¿O creen que simplemente dije, lo voy a hacer sin importar nada? Esto es lo que quiero hacer con mi vida. Ya lo resolveré. Eso se llama no tener un plan B. Ustedes no lo entienden. Les han inculcado este miedo que los está destruyendo a cada segundo. Tienen miedo de ir al gimnasio por lo que la gente piense. Tienen miedo de filmar sus videos. Recuerdo cuando subí uno de mis primeros videos en línea. Un tipo me miraba raro porque estaba filmando mis videos de entrenamiento. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te preocupa que filme mis videos? Me gusta este espejo. Me gusta filmar mis videos. Me gusta mi teléfono. Me gusta poder hacer esto. ¿Quieres saber por qué me gusta? Porque no tuve un maldito espejo durante 10 años. ¿Lo entiendes? Y el tipo estaba como, ¿qué? No tenía idea de que un hombre, a fines de 2017, un hombre en esa posición, no podía ni siquiera haberse mirado en un maldito espejo durante 10 años. Los únicos espejos en la prisión son cuando entras a la enfermería o cuando compras un maldito espejo de 10 centímetros. O cuando pones una bolsa de Doritos alrededor de tu taza y la doblas al revés solo para afeitarte. Los espejos en las celdas son basura. Tal vez puedas mirar por una ventana, pero nunca te pudiste ver a ti mismo, a menos que tuvieras un teléfono o algo así. Pero con tanto miedo de hacer un movimiento, van a arruinar su vida. Y luego, al final de su maldita vida, van a pensar. Maldita sea, me estoy muriendo ahora. ¿De qué tenía tanto miedo? Debía haber tenido miedo de morir sin vivir mis sueños. Pero tenía miedo de vivir mis sueños y ahora me estoy muriendo y no he hecho nada. ¿Creen que he hecho mucho? Lo único que he hecho es ayudar a mucha gente. No he hecho nada todavía. Esto no es nada. Creo que acabamos de pasar junto al yate del CEO de Google. El yate de Eric estaba estacionado al lado del ex CEO de Google. Y era como un maldito yate gris de cuatro pisos. La cosa costaba 350 millones. Y luego estaba el yate de un portero de hockey canadiense. Me refiero a que estas malditas cosas costaban 400 millones. En un bote ni siquiera estoy jugando a ningún nivel que se relacione con el negocio del tipo o cuánto ganó. La gente que compra yates y aviones gigantes y cosas así es porque su negocio está funcionando tan bien que necesitan gastar dinero y tenerlo como una deducción de impuestos. En cierto punto, algunos de estos tipos ni siquiera quieren yates o aviones o los necesitan. Piensan, bueno, ya tengo demasiadas propiedades inmobiliarias. Ya he maximizado todas mis pólizas de seguro de vida para toda mi maldita familia. ¿Qué tal un yate de 400 millones? Si tu empresa genera 4 mil millones al año, tendrías que gastar mil millones solo para no regalarlos. Hay niveles para todo. Pienso en ser billonario. Ni una sola vez. Nunca me he sentado a estresarme o pensar en ser billonario. Solo pienso en ser mejor persona mañana. Eso es todo. En lo único que pienso es cómo puedo mejorar mañana. Nunca pienso en el dinero ni en las cosas. Solo pienso en las cosas cuando puedo pagarlas. Por ejemplo, ahora que puedo pagar aviones, empiezo a pensar, bueno, ahora que puedo permitírmelo, debería usarlo para no regalar el dinero. Si pudiera enseñarles algo, sería transmitirles cuánto tiempo están perdiendo con el miedo. La duda, los, ¿qué pasaría si? Y todos esos pensamientos, toda esa energía debería dirigirse a la acción, no a crear ideas negativas sobre por qué no estás tomando acción. Simplemente necesitas actuar, gastas toda tu energía en las dudas y los miedos imaginarios en lugar de enfocarte en la acción real. Básicamente, estás pagando una deuda kármica por no escuchar a tu voz interior. Tu conciencia, Dios, te dice, ve y hazlo, hazlo, hazlo. Pero tú eliges, no me siento cómodo, no quiero, no tengo ganas. No me sentía con ganas de grabar este video. Llegué a casa y hablé con Angie y me dijo que se siente ansiosa y todo eso. Le dije que yo también me siento raro, que ni siquiera quería ponerme frente a la cámara, que me siento tembloroso, con muchas cosas. Pero, ¿adivinen qué? Después de grabar este video, estoy de vuelta. Es curioso cómo funciona. No piensas para llegar a un pensamiento positivo, actúas para llegar a un pensamiento positivo. Seguiré diciendo las mismas verdades porque, ¿adivinen qué? Todos los días hay alguien nuevo y maldita sea. Quien lo escuchó hace un mes, lo olvidó hace 28 días. Dejen de olvidar la sabiduría que guiará su vida. Los quiero, vamos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y revisar los enlaces que te dejamos en la descripción, que son completamente complementarios al discurso dado en este video. Comenta qué te ha parecido y nos vemos en la próxima. ¿Quieres saber cómo ganamos? Llevamos un día perfecto. Dominamos nuestro día y luego repetimos eso. A través de la repetición ganamos fuerza. Cualquiera que tenga miedo a la repetición, cualquiera que llame aburrida a la repetición, es un tonto. Y se causará a sí mismo falta de progreso en todas las áreas de la vida. La repetición es la fuerza. Y esto es en todas las áreas. Vamos a repetir mucho en esto. Muchas de las tácticas de crecimiento las voy a repetir muchas veces. Todos los mejores libros, todas las mejores enseñanzas, se enseñan todos los días en todo el mundo. Esto es lo que nos ayuda a aprender. Ser repetitivos. Abrázalo. Mira todo. Compara estos temas repetitivos y estas tácticas de mentalidad que te doy con diferentes situaciones en la vida. Ver todo desde todos los ángulos. Así es como se gana sabiduría. Quiero lo mejor para ustedes. No sigan mi antigua ruta. No sigan esa ruta que la gente a su alrededor glorifica cuando en su corazón saben que eso está mal. El mayor problema que podemos causarnos a nosotros mismos como humanos es tratar de convencer a nuestras mentes de algo que nuestro corazón sabe que es una mentira. La gente siempre me pregunta qué pasa si tengo diabetes, qué pasa si tengo esto, qué pasa si tengo lo otro. Y personalmente les digo a las personas que no participo en enfermedades, ni siquiera yo creo en ellas. Creo que es una repercusión de bajar tu vibración y tu frecuencia demasiado tiempo, con muy poco ejercicio y muy poca inversión en ti mismo, muy poco esfuerzo. Siento que todo eso podemos resolverlo y abordarlo desde adentro. Y eso es lo que creo. No participo en la enfermedad, pero eso es solo para mí. Pero los puntos principales que quiero transmitir son la dureza falsa. Simplemente la falsedad de no estar emocionalmente presente durante tu tiempo o enfrentar cualquier tipo de adversidad que enfrentes. Reprimiéndolo, hundiéndote con drogas, evitando sentir dolor y evitando crecer. No podemos siquiera convertirnos en individuos completos si estamos evitando estas fases de crecimiento masivo, que vienen únicamente del dolor. El placer y la comodidad no hacen nada para hacernos crecer. No hay ningún asesino de sueños más grande que la adversidad. La adversidad es lo primero en la tierra que te cambiará. Lo sabes. Siempre lo evitamos. Está en nuestro ADN. ¿Pero deberíamos? No. ¿Deberíamos abrazarlo? Sí. ¿Quieres ser un maldito niño mimado o quieres ser ese tipo que realmente pasó por las pruebas? Realmente pasó por las tribulaciones. Que realmente salió a la cima. Solo estamos tomando jodidas decisiones hechas de dolor. Y estamos tomando decisiones rápidas que nos van a joder. Cuando nuestras espaldas están contra la pared, sentimos que no tenemos otra opción. Pero sí la tenemos. Salí esta vez y elegí el camino correcto. Y créeme que está valiendo 10 veces de la pena. Me preguntan cómo llegaste a ser tan grande con la comida de prisión. En primer lugar, no quiero la jodida comida. Ustedes están mirando al punto equivocado. Les sigo diciendo que fueron 10 años de corazón. Y no importa lo que comas si tienes corazón. Si pones tu corazón en cualquier cosa que hagas durante 10 años, nada puede obstaculizarte. Que te quede claro. Es una visión larga. Es la vida. Son sus principios. ¿De acuerdo? Deja de mirar la comida y darte una salida porque no la tienes. Porque créeme que yo no la tenía y aún así lo logré. Porque tenía un maldito corazón. Eso es lo que los tontos en la cárcel tienen. Tienen mucho tiempo. Tienen mucho corazón y no se rinden. No es la comida. No importa. En la mayoría de las bandejas vamos a obtener 3 onzas y media de carne. Así que calcularía mis macros de esa manera. Siguiendo los pesos que sugiere la instalación. Y contaría mis macros. Hoy como X cantidad de grasa, X cantidad de proteína, X cantidad de carbohidratos. No me vamos a adivinar. Si estoy tratando de hacer algo, lo voy a hacer al más alto nivel. Y eso es contar tus macros. No vivir esa falsa donde, oye, me voy a poner grande, pero solo voy a lanzar una moneda. Y dejar todo al azar. Si quieres ponerte grande, haz tu investigación. Lee, aplica conocimientos y llena tu cerebro. No importa si estás en la cárcel. En la cárcel siempre decían, ah, voy a esperar hasta que me falten 90 días para salir. Y realmente me voy a poner musculoso. Wes, ¿puedes ayudarme? Les dije que no. No, no te ayudaré en 90 días para que te largues de aquí. Y ellos están como, ¿qué? ¿Por qué? Les dije, porque te voy a ayudar si comienzas ahora. Porque esperas por esto toda tu jodida vida. ¿Por qué crees que seguirás vivo en 90 días? Eres un simple. Estos tipos me llegan cada día con esto. Pero lo único que quiero resaltarles, chicos, es que no hay nada que los detenga. Excepto ustedes. Es totalmente cierto que si crees que puedes hacerlo, puedes. Y si crees que no puedes hacerlo, no puedes. Y estos tipos realmente creen que no pueden hacerlo sin las pesas, y no pueden hacerlo sin la comida. No pueden si ya piensan en eso. El autodiálogo es todo. Y aquí el autodiálogo negativo es rampante. Maneja la vida de las personas. Maneja su juego. Está impidiendo que logren sus sueños. Yo nunca creía en eso. Mi autodiálogo siempre ha sido brutal, afirmativo y listo. Siempre chequea eso. Tienes un testigo fuerte en tu mente. Y cuando comiences a tener ese autodiálogo negativo, aniquílalo. Di, ¿qué haría Wes? Di lo que haría Wes. Wes estudiaría más. Me preguntan cuántas horas al día hago ejercicio. Les digo que hago ejercicio una hora al día. Estudio cuatro horas. ¿Qué pasa? Eso es lo que deberías hacer. ¿Cuánto cardio debería hacer? Digo ninguno. Hasta que tu dieta esté en marcha. Pero lo que sea, entiendo, puedes darme mierda, perro, y aún así prosperaré. Porque así es como es el hombre. O sí, puedo tomar menos y aún así hacer más. Eso es una cosa que quiero predicar. Es que el hombre que puede tener menos y aún trabajar más duro, porque no veo un obstáculo, porque su mente es fuerte, ese es el hombre que lo hace funcionar. Porque entonces, cuando luego, cuando lo consigue, su mente ya está lo suficientemente aplicada y afilada para aplicar todo esto. No jugamos, no decimos excusas. Una manera va a funcionar. No tienes la comida, ¿a quién le importa? Vas a poner tu corazón ahí. Vas a ponerlo ahí afuera. Te vas a sentir genial y vas a tener un gran día. Si tienes la comida, también obtendrás la nutrición para crecer. Lo que pasa es que el cuerpo se adaptará. Cuando ves a alguien poner su corazón y ves a alguien trabajar por algo todos los días, nunca le quites a esa persona. Siempre súmale. Y nunca, nunca arruinas los sueños de alguien que puede lograr cualquier cosa que quiera. Cualquier persona que cae en tus sueños es solo porque no logran creer en sí mismos. Es verdaderamente una confesión de carácter la forma en que vemos el mundo. Cualquiera que tenga una visión pesimista del mundo, una visión negativa, te está diciendo quién es por dentro. Y solo deseales crecimiento. Aléjate de ellos, porque es una cosa soportar tiempos difíciles y es otra cosa convertir esa basura en gloria. Piensan que profundizan. Bueno, yo estoy totalmente a favor de profundizar más. Hay un montón de aprendizaje durante ese tiempo que intentaron poner a prueba. Que intentaron venir y ser de cierta manera. Y todo lo que hice fue tratar de enseñarles siendo un líder, siendo sólido, siendo el ejemplo que otros necesitan. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Crear activos a nuestro alrededor es lo que deberíamos hacer en este planeta. ¿Qué tal te ha parecido este discurso? Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Revisa los enlaces en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Bajo tus debilidades se encuentra tu mayor fortaleza si te esfuerzas al máximo. Levántate temprano y siéntete orgulloso de ese tiempo de despertar. No permitas pensamientos negativos. Solo agradece por la vida que te ha sido dada en el momento en el que te levantas. Aquellos que odian al mundo revelan mucho más sobre sí mismos. Y literalmente es vivir momento a momento. La gente cree que es como, ah, odias el mundo, te odias a ti mismo. No. Puedes darle la vuelta a eso cuando empiezas a amarte a ti mismo. Cuando comienzas a cultivar ese respeto propio, vas a ver el amor y vas a respetar a los demás. Es momento a momento. Incluso si me salgo de la alineación con mis pensamientos, acciones o energía ese día. Porque todo se trata de alineación. Si me salgo de la alineación y empiezo a odiarme, automáticamente me doy cuenta de que probablemente lo voy a proyectar en las personas. En el momento en que fallo, los voy a proyectar como fracasados. Porque me estoy viendo a mí mismo. Así que lo que quiero decir es que la gente mal interpreta el mensaje. Porque a veces hago eso, pero es en forma de amor. Porque son tan capaces. Vine desde absolutamente abajo. Tres años y ahora estoy viviendo la vida de mis sueños. Creada a partir de mi pura alineación. Como el dominio propio. El hombre que tiene un cierto nivel de dominio propio, manifestará cualquier cosa que pueda visualizar en la vida. Y así tuve esa visión. Creé este nivel de dominio propio, también conocido como disciplina. Y luego simplemente lo manifesté a través de los pasos diarios de mi alineación. Mis pensamientos, mis acciones y mi energía, estaban alineados con el resultado que quería. Y no fallaría. No tomaría un día libre. No me rendiría. Porque rendirse es más doloroso que cualquier otra cosa. Simplemente me alimentaría de no salirme con la mía. Tomaría placer en no estar satisfecho. Y seguir. Pensaba, la celda no se abría durante un año más. No saldré. Y estoy esperando a que estos débiles, estos hombres se quiebren. Los estoy escuchando. No tienen café y ya están llorando. Voy a hacerme aún más burpees. Y voy a hacer más flexiones. Me nutro de esto. Y en ese momento, aún estaba burlándome de ellos. Y no me di cuenta de que en realidad, ellos iban a ser el propósito de mi vida. Vería mis pies en la ventana, haciendo flexiones antes de levantarse. Me escucharían gritar fuera de la puerta, gritando por mi gente. Y luego les diría, ahí va el de la celda 1, 2, 3. Gritando mi rutina diaria. Y les diría a todos que estaba haciendo ejercicio de nuevo. Y luego lo haría de nuevo. Y luego, de nuevo. E incluso en solitario, en el hueco, iba a las jaulas y salía a las jaulas. Era un nivel diferente en las venas y los músculos que estos blandos hijos de Pooh no entendían. Como que hacían ejercicio, pero no entendían cómo llevar un seguimiento de su comida y abstenerse de la gratificación instantánea. Cuando ese brownie estaba en la bandeja, incluso ellos cambiarían su carne por ese brownie. Yo les decía, llévense todos esos dulces. Llévense todos los carbohidratos, aléjenlos de mí. Estoy comiendo solo carne. Y puedo entrenar el triple hasta que esté hecho mierda. Y cuando esté hecho mierda, tenga algo de despensa. Haría una dieta inversa. Escribiría correctamente todos mis macros. Lo mejor que pudiera, con las medidas que tenía y los alimentos que tenía para poder hacer una dieta inversa. Recortarme y hacer una dieta inversa, incluso estando en prisión. Un tipo de 52 años me dice, Oye Wes, mi sobrino no me escucha. ¿Qué hago? Yo le digo, hermano, incluso yo no te escucharía. ¿Por qué crees que tu sobrino lo haría? Le digo, ni siquiera te escuchas a ti mismo. La mayoría de ustedes ni siquiera se escuchan a ustedes mismos. Y quieren que los demás los escuchen. ¿Qué diablos es eso? Despiertan todos los días con metas y planes y los mandan al desagüe. Yo no hago eso. Y por eso tengo éxito. Me levanto a las 2.45 de la mañana, durante los últimos 13 años, sin fallar. ¡Sin fallar! Eso es la piedra angular. Literalmente, ese es mi dominio propio. Todas estas pequeñas victorias diarias, como hemos dicho, que apilamos para impulsarnos todos los días, para decirnos a nosotros mismos que no, no voy a dejar de hacer esto. Y es así como vencemos a nuestras mayores debilidades. ¿Qué tipo de hombre falla en amar y respetar a su maldito yo, que luego desea, quiere, suplica, ruega, pregunta a su gente que lo ame más y lo respete? ¿No entienden esto? Lo he dicho un millón de veces. La vida es un espejo, no es una ventana. Lo que sea que sientas por ti mismo, es lo que los demás van a sentir por ti. No es como si tuvieran alguna elección. No pueden sentir de manera diferente a ti. No pueden sentir algo acerca de ti que tú no sientes acerca de ti. Así que si eres un tímido, cerrado y avergonzado y sin de hombre, si eso es quien eres, eso es lo que la gente siente que eres. Simplemente son demasiado amables para mentirte. Te diré que eres un maldito raro y necesitas levantarte y dejar de ser tan maldito raro. La gente no entiende que toda esa mierda rara viene de dentro. Te pones en duda. No trabajas en ti mismo. Fallas en seguir el llamado de tu conciencia. Te rodeas de jodidos raros. Rodeate de tipos duros. Es muy raro que un maldito tipo duro haya crecido rodeado de un montón de idiotas raros y tenían una familia o un grupo de personas con los que estaban que eran jodidamente cuadradas. ¿Entiendes lo que digo? La mitad de todo lo que ustedes están fallando fue dicho por Jordan Peterson. Jordan Peterson dijo esto. Es trabajo de los padres, antes de los cuatro años, hacer que sus hijos sean socialmente atractivos. Muchos de tus padres te jodieron porque no son socialmente atractivos. Son jodidos ineptos socialmente. No hay forma de que alguien los acepte. Simplemente mira a este maldito perdedor. Mira a este pedazo de mierda gordo. Mira a este maldito cerebro de pájaro. No hay forma de que la mayoría de personas diga, Ah, me llama la atención este tipo. Es guapo. Este tipo llegó en un buen auto o está bien compuesto. Parece exitoso en básicamente todos los aspectos. Saben que merecen la cima. No me importa donde estés. Porque yo estaba en la cárcel. Estuve en la cárcel durante 10 malditos años. Y me miraban como una mierda. Pero yo sabía que merecía la cima. Esos son ustedes. Esa es mi gente. El antiguo yo es mi gente. Las personas que saben que valen la pena. Saben que pueden hacerlo. Simplemente no saben cómo hacerlo. Así que tienes que contactar a alguien que ya lo haya hecho. Y cualquiera de ustedes que ya hayan sanado algo en ustedes. Cualquiera de ustedes que ya haya perdido 10, 20, 30, 40 o 50 libras. Cualquiera de ustedes que hayan dejado esa bebida. Cualquiera de ustedes que hayan dejado de hacer drogas. Cualquiera de ustedes que hayan tenido un resultado masivo en cualquier tipo de negocio. Deberían estar en línea compartiendo quienes son. Y lo que saben. Y recibiendo dinero por ello. Porque si no. Tu gente irá a la escuela. Irán a la universidad. Y aprenderán consejos financieros de un tipo roto o idiota. Que les está diciendo. Si, así es como haces dinero. Y alguien como yo dice. Ni siquiera tienes dinero hermano. Ustedes aprendan esto. Si no están haciendo que la mitad de las personas los odien. Y la mitad de las personas los amen. Simplemente no están haciendo nada. ¿Quieres vencer al alcoholismo? Despiértate temprano. Ten 5 comidas al día. Basadas en el propósito por encima del placer. Haz ejercicio de una manera. Que se base en tu salud. Encima del quiero descansar en el sofá. Como 10 victorias al día. Basadas en el propósito por encima del placer. Y luego para el momento en que llegue la derrota. Que tomas por la noche. Que es ponerte borracho con tus amigos. Serás tan fuerte que elegirás el propósito por encima del placer nuevamente. Y podrás vencer esa debilidad. Porque has elegido ser fuerte todo el día. Y es así como me despido. Te ha gustado el video. Deja tu like y suscríbete.